Fernando Colunga está enamorado de una misteriosa mujer. Por años su vida amorosa era un secreto, pero confesó recientemente que está viviendo un increíble romance. El actor ha sido por años un galán codiciado, y sus fans se enloquecen cada vez que aparece en algún video o se anuncia que participará en series o telenovelas. Aunque son fieles seguidoras y conocen a detalle la carrera de Colunga, por décadas se les escaparon varios detalles de las relaciones del actor, ya que él nunca dejó que la fama estuviera tan cerca de su vida. Tener una pareja al mismo tiempo de una carrera dentro de la actuación no ha sido nada fácil para él, pero ahora está muy feliz y enamorado de alguien que lo comprende completamente en todos los aspectos de su vida. Yo estoy contento, me va muy bien, me tratan muy bien y me aguantan, que no está fácil. Es por eso que quiere que su relación se quede tan privada como hasta ahora. Yo me he encontrado, viniendo con mi mujer, me he encontrado un montón de gente en los aviones. A sus 57 años no pierde la esperanza de ser padre, ilusión que por años creyó lejana, pero parece que por fin encontró a la persona correcta con la que desea vivir esa experiencia tan única. Yo nunca he estado negado a tener un hijo, y si no lo he tenido, realmente es porque la vida no había querido que lo hiciera. Por otro lado, Fernando no cree que con su increíble trayectoria como actor y la fama que ha obtenido, el público necesite saber más de él. Solo una vez dejó que el mundo conociera a su pareja, y después de ese momento no le quedaron ganas de volver a hacerlo de nuevo. Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre. Entonces aprendí de esa manera, ni me dio más para la carrera. Me di cuenta que no era el camino que yo quería tomar utilizar a nadie, ni que nadie me utilizara a mí para tratar de figurar. Colunga siempre había mantenido un perfil muy bajo cuando se trataba de hablar de él fuera de los foros y escenarios. Ha sido tanta su discreción que se desataban versiones sobre sus reales preferencias. Desde el inicio de su carrera prefirió no hablar con los medios sobre su vida personal, ni el nombre de sus parejas. Decisión que le ha dado tranquilidad y paz a su vida. Fernando lleva una vida muy alejada de las redes sociales. A pesar de que dice que conoce a la perfección su funcionamiento, él ha preferido no tener una cuenta porque cree que no le daría el tiempo suficiente para saludar a sus miles de fans. La actuación ha sido muy absorbente en su vida, y el poco tiempo que tiene libre, prefiere utilizarlo para estar con las personas que ama. Lo que me sobra de mi alma, de mi corazón, es para mí, es para mi mujer, es para disfrutarlos, pero nada más para nosotros. Su regreso a la televisión ha entusiasmado a muchos que por años preguntaban sobre su inesperada desaparición de las telenovelas. Actualmente se está llevando a cabo la filmación de la nueva versión de la icónica telenovela El Maleficio, misma que se estrenó en el año de 1983. El proyecto estará protagonizado por Fernando Colunga y Marlene Favela. Y con la increíble interpretación del actor es muy probable que se convierta en todo un éxito. ¿Qué te parece lo que vivió? ¿Recuerdas sus personajes? ¡Gracias por ver el video!